La FUYA La gente creía Que entre más rápido se tocara La FUYA, era mejor Y el maestro León Durango Me contó eso De que había FUYA rápida Y FUYA lenta Pero el pedazo de cordillero es una FUYA No, que no se puede correr Más de ahí, pero es una FUYA Una FUYA La 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 FUYA ¡Gracias! 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 Y Pablo López fue quien trajo al vallenato ese concepto de hacer solos a la música de acordeón Entonces ya quedó claro los cuatro estilos Merengue, huya, paseo y son En los últimos dos años se hablaba de la romanza Pero la pregunta es, ¿qué determina un género musical? Pues sus estructuras Bueno, a veces la temática, ¿cierto? Pero en este caso lo que se refiere a la romanza es aquella de la música lírica, romántica Pero el romanticismo siempre ha estado... O sea, antes del siglo XX hubo romanticismo en el siglo XIX O sea, las letras, las canciones, se habló del amor, de todo eso, ¿cierto? Y si escuchamos desde los años 50, ya se hablaba de las canciones, se hablaban del amor a una mujer Entonces, eso lo que hizo el Pollo Islas, el del Binomio, el Maestro Escalona Estaban jalonando para que se incluyera este quinto ahí Pero realmente eso como que no... ¿En el festival de leyenda no? Ah, en el festival de leyenda no así Porque el Pollo Islas fue el que propuso eso Porque claro, el Binomio siempre habló pues de casiones románticas y todas estas cosas Pero en el fondo eso es un paseo Música 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 Música